Muy bien, vamos a explicar este ejercicio de cómo calculamos el pH de una solución de nitrito de sodio 0,08 molar y donde se sabe que la constante de acidez del ácido nitroso es 4,5 por 10 a la menos 4 Inicialmente se disocia la sal que tenemos del nitrito de sodio en iones sodio y iones nitrito, la disociación del agua, iones oxidrilo y iones hidrógeno y el iones nitrito y el hidrógeno van a formar el ácido nitroso pero el iones sodio con el OH te formaría el hidróxido de sodio que es una base fuerte al ser una base fuerte va a seguir disociado y por lo tanto el medio que me va a generar esta mezcla va a ser un medio básico porque me va a generar iones oxidrilo al ser un medio básico mi pH tiene que ser mayor que 7 Ahora, como yo sé que es un medio básico debo recordar que tengo que calcular la concentración de iones oxidrilo que equivale a la raíz cuadrada de la constante de basicidad por la concentración de la base ¿Para qué? Para luego calcular el pOH que es el menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilo entonces reemplazando esto en vez de esto lo tenemos que es menos logaritmo de la raíz cuadrada de la concentración de la base por su constante de basicidad pero ahora fíjate que en el dato yo tengo constante de acidez o sea KA esto es igual a la constante de acidez y no tengo KB ¿Cómo encontramos? Recuerda que KA por KB es la KW que es la constante de hidrólisis del agua despejando KB tenemos que es igual a KW entre KA KW siempre vale 10 a la menos 14 o que es lo mismo decir 1 por 10 a la menos 14 dividimos entre la constante de acidez que lo tenemos aquí y esa división nos da este valor y este sería el valor de la constante de basicidad que es lo que necesito para reemplazar entonces reemplazamos como dijimos que esto lo sustituimos aquí nos queda esto entonces pOH menos logaritmo de la raíz cuadrada de la concentración de la base de la constante de basicidad perdón por la concentración de la base que es en este caso la sal ahí lo tenemos hacemos el cálculo y lo que nos sale es el pOH ahora recuerda que la suma del pOH más pOH es igual a 14 si despejamos pOH pues pOH va a restar al 14 o sea restando a cada lado pOH entonces tenemos que 14 menos 588 que era el valor del pOH nos sale 8,12 redondeado todo a dos decimales y ahí lo tenemos el pH de esta solución de nitrito de sodio no te olvides de compartir el video con tus amigos y compañeros y suscribirte a mi canal Profe Santiago Velázquez activa la campanita dale me gusta y continúa viendo esta serie de videos lasice de los que nos praise a non